Bueno, otra pregunta que nos hacen normalmente es ¿cuántas horas le debo dedicar al estudio diariamente? Nosotros le respondemos que entre 20 minutos a 2 o 3 horas diarias. Lo importante es la constancia que tengan con el idioma, las ganas y la intención que tengan de aprender y pues ahí se va acortando o alargando el tiempo de acuerdo a lo que ustedes le dediquen al idioma.